Si, Dios sabe que llevo tiempo esperándote Todo se detiene justo hoy Vi que en tu mirada las ansias no se esconden Él trazó el camino y aquí estoy Tú, tú eres mi princesa y yo soy tu galán Ya estoy esperándote aquí en el altar Cuando das un paso se acelera el pulso Oh yeah, ya se llegó la hora de unir mi vida En un pacto que dura la eternidad Que la vida pase sin ningún apuro Despacito Quiero que la vida pase despacito Disfrutar contigo cada segundito Quiero que tus sueños los cumplas conmigo Despacito Quiero que la vida pase despacito Pues mis ojos brillan cuando estoy contigo Gracias doy a Dios porque tú estás conmigo Sube, 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 sube Quiero que tú sepas nena que estaré contigo En las buenas y en las malas Y en los momentos bonitos Más bonito, más bonito baby Déjame decirte si algún día estás en peligro Te protejo con mi vida Como me enseñó mi Cristo Todos los momentos románticos También los no románticos Los momentos abismáticos También los acrobáticos Sabes que Dios nos ayuda y siempre nos levanta Tú sabes que si eres primero nada falta Ven, cásate conmigo que soy tuyo y tú lo sabes Quiero, quiero que sepas solo tú tienes la llave Yo no tengo prisa contigo Todo es un viaje Que empezó muy lento y no hay quien lo pare Pasito a pasito Lento despacito Te vas acercando poquito a poquito No me cabe duda Tengo la certeza Quiero tu sonrisa siempre en mi cabeza Pasito a pasito Lento despacito Te vas acercando poquito a poquito Mi amor tú sabes que eres mi princesa Y hoy mi compromiso ante Dios empieza Oye Despacito Quiero que la vida pase despacito Disfrutar contigo cada segundito Quiero que tus sueños los cumplas conmigo Despacito Quiero que la vida pase despacito Hoy mis ojos brillan cuando estoy contigo Gracias, doy a Dios porque tú estás conmigo Sube, 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 sube Quiero que tú sepas, nena, que estaré contigo En las buenas y en las malas Y en los momentos bonitos Más bonito, más bonito, baby Déjame decirte si algún día estás en peligro Te protejo con mi vida Como me enseñó mi Cristo Despacito Despacito Vamos irnos de luna en miel pa' Puerto Rico Y al son de las olas llenarte besitos Pa' toda la vida yo estaré contigo Pállalo Pasito, pasito Lento despacito Te vas acercando poquito a poquito Te protejo con mi vida Como me enseñó mi Cristo Despacito Despacito Despacito